Acesó la violencia en las canchas del fútbol mexicano. Eso ocurrió en un partido entre el San Luis y el Querétaro. Las gradas fueron un campo de batalla y las imágenes que va a apreciar a continuación son verdaderamente lamentables y tristes. Algo que se tiene que erradicar definitivamente de cualquier instancia deportiva. Este domingo se vio nuevamente empañado el fútbol mexicano por actos de violencia. Los hechos ocurrieron en San Luis Potosí. En un sector de la tribuna visitante comenzaron a llover proyectiles y lesionaron a varios aficionados del equipo local. En cuestión de segundos la violencia traspasó las tribunas y el juego tuvo que ser suspendido. Los aficionados fueron llevados a la cancha y a las afueras del inmueble continuaron los golpes. Autoridades de la delegación de la Cruz Roja en San Luis Potosí reportaron un total de 35 personas atendidas por lesiones al interior del estadio. Además de trasladar a distintos hospitales de la ciudad a 5 personas. Todos ellos se reportan a su estado de salud como fuera de peligro. Mientras que autoridades de seguridad pública estatal reportaron 10 elementos lesionados de los cuales uno requirió ser trasladado al hospital para su atención médica. Además se informó que resultaron dañadas 10 patrullas, 20 vehículos particulares y dos más de seguridad privada. El interior del estadio también se vio dañado, pues los pseudo aficionados rompieron butacas, destrozaron los baños, así como algunas estructuras metálicas del estadio. Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado cuenta con cuatro denuncias. Lo que hemos recibido hasta el momento son cuatro denuncias directamente. Una que iniciamos de oficio a las 8 de la noche el día de ayer. Iniciamos de oficio por parte de la Fiscalía. Mientras que la directiva del Atlético San Luis mencionó que acatarán las decisiones de la Comisión Disciplinaria de la Liga MX respecto a las posibles sanciones tras los hechos de violencia. Estamos preparados para recibir cualquier tipo de castigo por parte de la Comisión Disciplinaria, mismo que aceptaremos y cumpliremos con toda la responsabilidad. Fue así como una vez más el fútbol mexicano se empañó de violencia durante el desarrollo de uno de sus partidos, donde cientos de familias querían pasar un rato de entretenimiento y convivencia, pero que un grupo de pseudo aficionados no permitió disfrutar. Víctor Gómez, Azteca Noticias.